¿Qué pasó amigos? ¿Cómo están? Espero estén teniendo un excelente día. ¿Y qué tal? ¿Ya vieron el último video? Sobre cómo son las fiestas en el hoyo Iztapalapa, CDMX y algunas partes del Estado de México. A ver, cuéntenme qué les pareció. Y pues justo por eso voy a hablar del tema que ya leyeron en el título del video. Tomen esto como un videotutorial. Para aquellas personas que viven en los suburbios, en los barrios de la CDMX, ya sea Iztapalapa, Iztacalco, en el Estado de México también. Que yo creo que todo el Estado está medio federal. Con federal me refiero a feo si no entendieron la referencia. Y pues este es un videotutorial ya que mucha gente me ha pedido. O sea, ¿qué hago si yo vivo en el hoyo? Porque yo no viví en el hoyo, estuve estudiando en el hoyo. Cerca del hoyo. Pero no viví como tal en esa zona porque yo vivía como tres colonias más lejos. Pero eso no quitaba que donde vivía pues también tenía lo suyo, ¿verdad? También está pues feo, fea la zona. ¿Y por qué fea? No crean que por lo fea que está en las casas. No, no señor. Por la delincuencia que se vive día a día en el país. Yo por eso te traigo este video como una guía. Así es de que te pido, por favor, compártela. Compártelo a aquellas personas que no solo viven en los suburbios de la CDMX. Sino que se informen todos respecto a la situación que se está viviendo. Y por si esas personas que viven ahí en la Roma, en la Condesa. Si llegan a venir a esto, a estos lugares, pues ahí, pues tengan cuidado. Sí, porque yo sé que es difícil andar lidiando con este tipo de cosas que ya no puedes salir a gusto a tu casa. Porque ya te quitaron el celular, que porque te aventaron piedras a tu casa, porque grafitearon tu saguán. Ese tipo de cosas son comunes en las zonas de Iztapalapa, Iztacalco. Bueno, pues ustedes, pues zonas que ustedes, la mayoría de mis suscriptores ya han de tener ya en la cabecita, ¿no? De dónde es más o menos. Incluso yo grabé un top de las zonas más peligrosas de la Ciudad de México y el Estado. Pero hoy te voy a decir cómo vivir en un barrio peligroso. Ya que, pues si obviamente tú desde niño creciste en el hoyo, no fue tu decisión crecer en el hoyo. Fíjense qué bonito sería si uno decidiera dónde crecer, ¿no? Yo hubiera crecido en la Condesa, en esas pinches colonias fresas. Pero bueno, no nos tocó escoger y entonces vamos ahora sí a lo que venimos. Primero que nada debes identificar si en serio vives en un lugar peligroso o nada más estás de chilletas. Si en la zona por donde vives son comunes los robos, el vandalismo significa que en efecto estás en una zona peligrosa. O incluso en la esquina de tu casa están los caguameros al lado de la Virgencita. Esas son señales claras y se puede catalogar como que vives en un barrio peligroso. E insisto, todo es relativo, pero tú identifica si en serio estás viviendo en un barrio peligroso. Ya que tanto hablan de Iztapalacra, pero es que no todos los sitios de Iztapalacra son peligrosos. Así es de que, pues, checa eso. Pero aún así, no quita que la inseguridad llegue tarde o temprano a tu lugar. Y por eso vamos al segundo paso. Cada vez que salgas a la tienda o a X sitio cerca de tu casa, procura dejar tu celular, tu cartera, todo lo que tengas de valor en tu casa. ¿Sí? Porque muchas veces los delincuentes no son de la zona y ni son pentejos, ni son pentejos. Esas vienen a lo mejor del estado y vienen a Iztapalapa y quieren ver a quién cazan. ¿Sí? Porque no son tan estúpidos como para asaltar en su misma calle. Los van a tener topados y los van a linchar. ¿Va? Entonces procura no salir con objetos de valor cada vez que vayas a la tienda y a cualquier sitio. Y procura vestir lo más decente posible. Aquí la idea es mantener un perfil bajo. Ojo, un perfil bajo es lo que me mantuvo con vida estudiando en la secundaria del hoyo. O sea, no me refiero a que andes de presumido, insultando a todas las personas que hay pinches gartos, hay pinches nacos. Porque eso es llamar la atención. Entonces este es el tercer paso. Mantén un perfil bajo. Si me doy a entender o se los explico con una plastilina. O sea, vístete normal. No te pongas relojes tan llamativos. Procura estar siempre callado. ¿Sí? Porque muchas veces, eso sí, déjenme decirles que a las personas que se les cataloga como Bryans o como Chakas, se ofenden por todo. Y eso lo han de notar ustedes. Ya que una vez yo iba caminando por la calle igual. Pero uno de mis amigos me dice, oye, ¿que te le quedaste viendo culero ese güey? Porque había un güey aquí, o sea, típico, ¿no? Vestido como César Vialpando de GTA San Andreas. Sentado así y se me queda viendo. Yo pues de puro instinto yo volteo a ver, ¿no? Así de, ¿quién me está viendo? Porque uno si llega a sentir la mirada. No porque me le quedé viendo así. Porque yo no regreso las miradas. Nada más volteé a ver que me veía. Ah, chido. Pero nada más por ese ligero detalle. El cabrón ya pensó que le estaba chacaleando. Ya pensó que le estaba queriendo sacar un tiro. Sí, esa gente se ofende por todo. Hasta porque los miras. Que porque si no les haces caso. Hasta que por si les das los buenos días. Es increíble cómo se llegan a vender a estas personas, ¿no? Y es lo que me lleva al cuarto paso. De hecho, se me está yendo la onda por esto de la frase que voy a decir. Está bien que seas manso, pero no menso. No andes siendo bondadoso con todos en tu colonia. Pero tampoco andes siendo una vasca con todos. Hay que mantener una actitud neutral ante todo. No andar mostrando inseguridad. Y no andar mostrando que, ay, que esta es mi calle. Que yo gobierno. De las cosas así no valen. Porque solo vas a buscar conflictos. Lo que me lleva al quinto paso. Y es de que te evites siempre, a toda costa, los problemas. Eso sí. Siempre va a haber gente que de ley te va a querer sacar un tiro. Yo en la secundaria del hoyo me enfrenté a ese tipo de personas. Tan solo en la secundaria llegaba gente que me decía. Que se cree muy vergas. ¿Se va a sacar un tiro o qué? Y yo estando bien Agustín de Iturbide comiendo mi cuernito. Sentadito en el recreo. Y llega una persona diciéndome eso. Que porque le parezco muy verga o muy verguero. Así. Les digo que esa gente como que se ofende por todo. Y son fáciles de llamar la atención. Repito, no muestres inseguridad. Pero tampoco muestres tener el poder de todo. Y no te sientas Goku porque puede que no te funcione. Lo que se puede hacer en esos casos es. Oye, pues tranquilo, a ver. O a ver por qué te quieres pelear. Siempre hazle plática. Pero de una manera neutral. Ya de ocasión me le ve. Pues, ahora, ¿tú qué te traes? ¿Tú quién eres o qué? Y me dice. No, pues la neta te ves bien verguero. Ah, bueno, sí. Y le dije. Luego, luego, luego. Mientras dame chance de comer. Eso le dije. Dice. Ah, cámara. ¿A poco sí le saca? Y dije. No, carnal. Pero pues. Y fíjense. Depende del sitio en el que estén. Yo estaba en la escuela. No me podían hacer nada. Pero yo le dije a aquel cabrón. No, carnal. ¿Cómo ves? No quiero que todos aquí vean. Cómo te parto tu madre. Y como todos escucharon. Porque yo quería que todos escucharan. Y yo quería. Que todos hicieran el. Ya estoy haciendo de menos a la persona que me cantó el tiro. Si me explico. Todo es acorde a la situación en la que estés. Pues aquel cabrón nada más se me quedó viendo y se fue. Y ya nunca se me acercó más. Pero en dado caso que te encuentres en la calle. Que ahí sí la tienes más difícil. Si no conoces a la persona. Pues simplemente pasa de ella. Sigue tu camino. A lo mejor vas hacia tu casa o a la tienda. Y no hagas caso a las personas que te hablen en la calle. Para nada. Y el sexto paso. Vamos con el sexto paso. Si tú eres una persona muy desmadrosa. Muy fiestera. Muy lo que tú quieras. No andes de perro con todas las de tu colonia. Porque solo vas a ganarte enemigos. Ojo. Este paso es importante. Porque ya he visto güeyes que hay andan con aquella. Con todas las de su calle. Con toda la puta colonia. Pero es enemigo de como diez cabrones. Y eso obviamente no es mantener un perfil bajo. Simplemente te estás volviendo un personaje público. Y esa no es la idea. Aunque al respecto de todo lo que les he venido contando. Todo esto es un albur. Porque puede que hagas lo contrario a todo lo que te he dicho. Y ni te consigas problemas. Pero pues más vale prevenir que lamentar. Entonces yo por eso te digo. Mantén un perfil bajo. Lo que platicaba en el video pasado. No vayas a fiestas así. Porque te pueden ubicar muy fácil. Incluso si eres una persona muy desmadrosa. Muy tranquila. Ya te tienen topado. Así es de que el día que te busques el más mínimo problema. Van a saber quién eres, dónde vives y con quién te juntas. Y por eso les digo. Mantengan el perfil bajo. Ya que esa es la idea principal de todos estos consejos que les estoy dando. Y como séptimo paso. Si es inevitable el conflicto. Si la persona se está poniendo muy altanera. Y se quiere rifar contigo. Pero a la de ley. Nada más porque está borracha. Nada más porque está drogada. Bueno. Pues siempre le he dicho. Es aquí donde voy a citar una frase del rey Odín. Un gran rey no busca la guerra. Pero está listo para cuando venga. Y es aquí donde tú vas a defenderte como puedas. Como puedas sí. Porque hay veces que el conflicto es inevitable. Ya ven aquella vez con el Big Show. Y pues yo me enfrenté a eso. ¿Por qué? Porque sabía que si me dejaba aquella vez. Me iban a dejar dos veces. Y no. Afortunadamente no fue así. Pero eso sí. Ojo con lo que te voy a decir. Tampoco se te alborote la canica. Y empieces ahí de matón. De carnage. Ahí desgarrándolo así. O sea si en buena onda ves que el este. Porque luego esa gente ni sabe pelear. O sea presumen que hay que parten madres y todo. Pero luego con el primer trancazo. Ya se les doble la muñeca así fácil. Dan un golpe y. Y luego están remancos para pelear. Pero si tú eres alguien que hace ejercicio. Que tiene más fuerza que aquel cabrón. Lo tiras y todo. No se te alborote la canica. Al contrario. Muestra una señal. De respeto. Como luego se hace en las artes marciales. Si tú le das un trancazo. Y ya lo tumbas. Y todos en. Y ya ves que está sangrando y todo. Pues más bien levántalo. Y si te nace. Dale un abrazo. Y le dices aquí muere carnal. Y le dices. Ya no me quiero pasar de verga. Y ya. Porque. Si haces eso. Hasta vas a quedar como amigo. De aquel cabrón. Yo sé lo que te digo. Ya me vieron a mí con el Reyes. Y de hecho ese consejo me lo dio el Yorkie. Si se acuerdan del Yorkie ¿verdad? Ja. Pinche Yorkie. Palabras del Yorkie. Les estoy transmitiendo. A ustedes. Y también al Rey Odín. Pero pues. Pero pues ahí se los dejo de. De tarea. Y a ver. ¿Qué más les puedo decir? Para que. Les eviten de tantos problemas. ¡Ah! Se me estaba olvidando. El octavo paso. Si oyen. Que tocan. La puerta. De sus casas. Y es alguien que. Ni en su puta vida. Han conocido. Y es un chamaquito. O es una chava muy guapa. O es un cabrón. Lo que sea. Pero si no lo conocen. Y les piden que abran la puerta. Sobre todo a altas horas. No la abran. Porque luego. Esos son modos operandis. De. De robo. A casa habitación. Por ejemplo. Aquí por donde vivo. Se estaba dando el caso. De un chamaquito. Que. Que según era hondureño. Era hondureño. Que lo abandonaron sus papás. Y que estaba buscando. Nada más quería un vaso de agua. Y es ahí cuando las personas. Se tientan el corazón. Van por su vasito de agua. Abren la puerta. Y el niño hace una señal. Y detrás de las paredes. Les azotan dos gordos. ¡Pum! Abren la puerta. Sacan la pistola. ¡Cállense! ¡Cállense! No les va a pasar nada. Y empiezan a sequerles. Toda su casita. Y pues esa no es la idea. Al igual que si. Ya los tienen bien estudiados. Porque nada más tienen la cara. Pero sí. Todos esos rateros nada más. Andan guachando. Andan estudiando a todos. Y ven que por ejemplo. Vive un hombre solo. Pues ya saben cómo darle. ¿No? Ay pues que pase la novia del ladrón. Que toque. ¡Hola amigo! Me quedé sola. Y no me abandonaron. Y no sé qué. Ah pues el hombre piensa con la cabeza de abajo. Abre la puerta y ya se lo chingaron. Y esa no es la idea. Acuérdense. Siempre piensen con la cabeza de arriba. Y a ver qué más les puedo contar. No pues yo creo que nada más. Y sí. Aquí damos por concluido el video de hoy. Si es que me llegara a faltar algún tip. Algún consejo que tú quieras aportar. Con gusto. Coméntalo en la caja de comentarios. Para que nos vayamos retroalimentando entre todos. Se trata de hacer una comunidad. De protegernos ante toda esta delincuencia. Y pues. Como mensaje final. También les quiero decir algo. Esto de la delincuencia. Por más que se haga la lucha. No se va a acabar. Es como si tú vivieras en la jungla. En la selva. Como Guns N' Roses. Welcome to the Jungle. ¿Por qué digo esto? Porque muchas veces te puedes topar con un gran jaguar dispuesto a devorarte. O te puedes encontrar con un gran fruto. Lo que quiero dar a entender. Es de que pueden tocarte cosas muy feas o muy buenas. Y tienes que saber cuidarte de los peligros. De los insectos. De los cazadores. Pero sí debes de aprender a reconocer. Cuáles son los peligros y cuáles no. Quiénes son tus aliados. Y ya con esto pues vas formando una experiencia. Que te va a ayudar a sobrevivir a donde estés viviendo. Y estos consejos son los que. Los que te daría incluso cualquier persona. Que vive en sitios así. Y ojo. De ser necesario. Ojo. De ser necesario. Busca la ayuda de un policía. Si ya ves que las cosas se están poniendo muy calientes. ¿Por qué? Ya que se va a desatar la polémica ahorita. ¿No? De que hay. Es de que los policías defienden a los rateros. Y es que sí. La ley está hecha para defender a los rateros. Te lo digo así. Sin pelos en la lengua. Sin vaselina. La ley está hecha para proteger a los rateros. Y es aquí nuestro deber. Ser más truchas. Que todos ellos. Y sobre todo de la ley. Por eso son estos consejos. ¿Va? Así es de que ya lo saben. Anden con cuidado. Y pues espero de todo corazón. Que todos se encuentren muy bien. ¿Va? Y es así como finalizamos el video de hoy. Espero les haya gustado bastante. Recuerda que puedes suscribirte. Y activar la campana de notificaciones. Para que no te pierdas ninguno de los videos. Que están por venir. Sígueme por favor en mis redes sociales. Twitter, Facebook e Instagram. Para estar más en contacto. Recuerda. Comparte este video. Es de suma importancia. Y pues nada. Nos vemos hasta la próxima. Con un video nuevo. Sale pues. Bye.